Hoy debo decir, y sí quizá, siendo el último evento del sector salud que tenga el honor de encabezar como Presidenta de la República, no sólo he cumplido con Baja California Sur, con todos los compromisos que hice como candidato, sino el 100% de los compromisos que asumí como candidato en el ámbito de la salud, todos los compromisos están cumplidos. Y los más de ellos tienen que ver con la construcción de hospitales y de clínicas en diversas partes de la geografía nacional. Con ello, compromiso cumplido en el ámbito de la salud. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno cumplió al 100% con compromisos realizados en materia de salud. Al hacer un balance de lo realizado en el sector salud, el presidente Peña Nieto destacó que diariamente en todo el país se atiende a más de un millón de mexicanos. Pero no ha quedado ahí. No sólo hemos ampliado la infraestructura de salud, sino también hemos ampliado la cobertura de padecimientos que hoy son atendidos por el Seguro Popular. 327 enfermedades más respecto a las que cubría el catálogo de enfermedades atendibles en el año 2012. Hoy, a seis años de distancia, 327 enfermedades más están incorporadas al catálogo de atención del Seguro Popular. Pero hoy debo decir, y sí quizá, siendo el último evento del sector salud que tenga el honor de encabezar como presidenta de la República, no sólo he cumplido con Baja California Sur, con todos los compromisos que hice como candidato, sino el 100% de los compromisos que asumí como candidato en el ámbito de la salud, todos los compromisos están cumplidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!